bienvenidos a cocina con adela bueno aquí estamos en esta tarde este estoy rebanando el repollo si lo más finito que se pueda ah hay personas que lo suelen hacer este con un como dice con un raspador miren no voy a hacer mucho a curtido pero miren así y ahorita tengo la carne ya en la cocina como les dije lo voy a hacer de carne y este mientras sigo picando esto por aquí tengo también lo que es jalapeño esos ya están este un poquito este como les quiero decir este ya no lo voy a poner mucho jalapeño lo que sí se me olvidó en la lista que le pedí aquí al jefe mayor como les he dicho usted es la la zanahoria se me pasó así es que ni modo ya para ir por una zanahoria la tienda está difícil ir a meterle millas al carro y estar quemar gasolina y toda la cosa pero la zanahoria es algo que es bien queda delicioso con eso mírenme por aquí aquí tengo esto que está esto mira que tengo lo que es los tomates este que está aquí son jalapeños los tengo zancochando ahorita esto ya va a estar si esto ustedes lo miran complicado pero no están así como ustedes creen que es difícil lo más difícil este es pues picar el repollo para mí tener la carne pero de ahí por allá es rápido super rápido mis corazones platíquenos de dónde nos están mirando y también déjenos saber este si ya las hicieron alguna vez porque yo les he hecho varios vídeos de las pupusas pupusas con lorocos les he hecho les he hecho pupusas con frijoles les he hecho muchas cosas y también déjenos saber si les gusta esta esta transmisión así en vivo en vivo y indirecto y a todo color este ahí nos dejan saber también este mi esperanza les mostró en una ocasión cómo se hacía con con ese vinagre casero ella hizo el cultivo con vinagre casero eso lo pueden ver en la serie de vídeo número 4 en la serie de vídeo número 4 ahí lo pueden ver dice tú nena hernández dice desde florida saludos a todos me gusta siempre preguntarles de dónde son porque pues éste yo los considero aquí parte de la familia y pues a veces éste así como ustedes tienen curiosidad de saber en dónde estoy yo también tengo también yo tengo curiosidad de saber de dónde son ustedes media cabeza voy a hacer miren aquí está media cabeza media cabeza le dicen a esto una cabeza entera que vendría siendo la mitad de eso este cuchillito parece mentira pero tiene filo eh por eso lo agarré a éste aunque está chiquito porque para mis dedos pero hace la pasada los invito a que me visiten en mi canal personal también adela álvarez ahí les comparto este lo que son vídeos todos los días de lunes a viernes miren aquí está hay gente que lo pasa por agua hervida yo no lo paso por agua hervida porque el vinagre lo cuece y yo no lo quiero desecho bueno ya tenemos aquí el repollo no les digo no es mucho lo que voy a hacer ahorita tengo aquí la el jalapeño solo una de estas le puse porque eso pica mucho voy a hacer la mitad de la de la cebolla y aquí es todo pero me falta la zanahoria aquí pero ustedes saben eso es algo que se nos olvidó se me olvidó mejor bien dicho a mí hacerla en la listita así que eso fue lo que pasó entonces en la tablita sandy bautista dice saludos cómo está mi belleza sandy mi corazón re bello re chulo de precioso cómo estamos qué les iba a decir en el salvador hacen una pupusa bien deliciosa mis amores ahora ya les hubieron antes cuando yo me acuerdo que antes de venirme para acá a eeuu yo sólo las conocía de frijoles de quesos con lo rojo de chicharrón y eso era todo lo que las conocían ahora hay de todo de todo y pupusa hoy ahora hay que hay de camarones que hay de pollo que hay de de pepperoni hay de muchas ahora ahora cualquier hay de toda la variedad que no come camarones postar las opciones allí y están las dichosas pupusas locas también que eso yo las comienzo años después de regresar el salvador las traté y me gustaron las famosas pupusas locas las pupusas de arroz también están ricas en vez de preparar la masa de maíz o de oma seca las hacen de harina de arroz quedan bien deliciosa eso sí miren esas son mis preferidas creo me encantan las tierras están los aros esto entonces aquí tenemos le voy a poner los pequeños la cebollita la cebollita que ya me va a hacer chillar bien uy de mí esto esto que me sobró lo voy a estar necesitando para para la carne dicen que que es bueno abrir la boca cuando los ojos te pica dicen que es bueno abrir la boca y respirar profundo dicen que dice bala y lo picante de los ojos e e bueno mírenme déjenme mostrar aquí ahí está les falta aquí orégano y la zanahoria como les digo el vinagre que voy a necesitar ahorita pueden usar vinagre de vegetales o pueden usar vinagre de manzana como ustedes lo quieran hacer en este caso lo voy a estar usando de vinagre de este este vinagre lo pueden hallar en el kroger walmart y todos los supermercados que venden este comida y lo van a hallar ustedes que no me miran la mitad bueno me lave las manos en este bote con tapa lo voy a revolver es lo que estoy haciendo le voy a poner este no tengo mucho orégano miren bien poquito lo que todo no tengo ya orégano este es el que le da el toque al curtido así que si quieren ver la receta completa del curtido que les preparé para que puedan ver todas las cantidades y todo lo que hice ya les he hecho varios vídeos bastantito lo he hecho ya hasta curtido con piñico lo estuvimos haciendo curtido con piñico también le voy a poner sal ay mi delia yo la invito con mucho gusto mi corazón si estas pupusas miren aquí en eeuu cada pupusa yo he escuchado que la andan vendiendo de 1.50 a 2 dólares cada pupusa hay personas que venden el combo completo que creo que incluye como que son tres pupusas este de 3 a 4 pupusas algo así y la soda y son 10 dólares allí disculpen que tengo que estarme lavando las manos a cada rato ustedes saben ustedes saben la cosa refleja mucho el el vinagre que le he hecho depende mucho que tan ácido tú lo quieres si lo quieres bien ácido ponle bastante vinagre pero si no lo quieres muy ácido no le pongas porque ustedes saben que miren aproximadamente va a ser así y aquí va a lanzar y ahora va el agua quedó por aquí la botella como esto le falta como les dije este les faltan pero pues ya saben ustedes que tienen que ponerle zanahoria y si les gusta bravo ponganle más jalapeño también lo único que no me gusta de todo esto es la lavada de los platos la lavada de los trastos lo que no me gusta pero de ahí si me gusta hacer pupusa y si me gusta cocinar también pero la lavada de los trastos no me gusta gracias a todos por estar aquí presentes muchas gracias les sugiero que se compren de estos botes y una media zangoloteada que le den para que el vinagre el como si se la sal y toda la cosa se revuelva bien y están al pendiente de la serie de vídeo número 5 o como andan con eso si la están mirando un poquitito de sal le falta me hizo llorar esa cebolla sin querer queriendo me hizo chillar ok ahí está esto te dura si lo metes al refrigerador tus tres semanas te dura y lo dejas afuera se te puede buscar que te puede echar a perder entonces yo estoy aquí en el pleno como se dice uy pero me mis amores ya estoy señores tomate ya lo voy sacando de aquí porque ya lo voy a licuar primero voy a licuar los tomates y después de licuar los tomates voy a hacer la carne ya la carne ya la tengo zancochada ya saludos a los nuevos suscriptores que están por aquí muchas gracias 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 aquí estoy eh que no me vayan nada más estoy sacando los tomates de mi momentito el curtido que hice fue un curtido poquito porque ya es tarde y lo quiero hacer rápido para que ustedes puedan ver aquí están los tomates ya cebolla a ver si no queda bravo esto porque cuando lo dejo muy picante aquí la familia no se lo come este es consume de gallinita sabor a gallinita me falta la especia dicen que no tengo especia molida me van a tener que esperar un ratito este sal me van a tener que esperar un ratito al cabo si mira como licuó la especie también estas especias salieron volando estas especias muchas gracias a todos por estar conmigo ahorita en esta tarde estas especias las traemos así de el salvador traemos pimienta y comino antes lo molíamos esto en el asil mi mamá lo molían el molino que ustedes han visto donde hace ya los tamales lo molía y allí pero lo que pasaba era que la maleta agarraba todo el olor a la especie agarraba toda la comida que traemos y tenemos tamales volía especias entonces hasta que iríamos en encontrar molinitos para moler la especie traerla así en enterita y así bien galán se muele lo que les quiero decir rápido es que este hay molinitos aquí que los puedes comprar que sirve para moler el café y te sirve para moler la especia muchas gracias por sus manitos pero ahorita solamente un poquito voy a moler un poquito porque ustedes me están esperando aquí pero miren este molinito es adaptador de la máquina que yo tengo la pimienta es esta miren y esto se le pone un poquito para que le dé ese gustito como se dice a la carne a la salsa esa de que le vamos a hacer la salsa de tomate yo sé que a ustedes no les gusta la salsa dulce y en ese caso es lo que les gusta lo picosos lo que son amantes al picante lo que le pueden poner porque nosotros le ponemos este a veces ocasiones chile le pueden poner este jalapeño y eso es para que pique acuérdense que pues uno hace y las comidas así de verdad ahí está ¿quieren ver cómo se muele? ¿quieren ver o no quieren ver? ¿sí o no? espérame miren déjenme ver ahí está ¿ven? ahí agarró aprender espérame espérame es que esta cosa espérame déme un momentito ya se me estaba pasando ya como ya tengo rato que no muelo solo lo prendes aquí pues vámoslo ven eso es lo que ustedes ven en ocasiones cuando mi mamá ha estado haciendo comida ha estado haciendo camarones ha estado haciendo cosas esto es lo que ustedes ven que es así ella le pone es un secretito que le voy a compartir aquí este es lo que ustedes ven que le ponen sale bien molido a un ayudante que me ven esto es mérito lo que le pone y luego ya lo vas a ir aquí al bote y lo tapas bien tapadito listo yo no tengo tiempo ahorita para mostrarles lo demás pues vamos a continuar entonces en lo que estábamos era en esto verdad y esta especie huele bien rico está purita porque ya no lleva harina ni nada cuando se la compren cómprensela así se la traen aquí lo hacen y así viene pura porque a veces uno compra ya molida y lo que le ponen es harina harina ya no sabe igual no le he puesto nada de agua ni nada de nada de nada y esta es la parte mira, ahí está, la salsita espérame a ver si no se me va el tornillo para adentro espérame de mi momentito aquí estamos espérame espérame, que le voy a bajar la llama a esta cosa a ponerla un poquito porque no va a empezar a salpicar este, así como está esto aquí mismo así lo voy a dejar porque aquí voy a poner lo que va a ser la carne y lo que le voy a estar poniendo va a ser aceite un poquito la salsita esta es aceite lo que le puse ahí ustedes la tratan si les gusta así de sal de todo lo que tiene que llevar este recuerden que pues este este es algo rapidito para que vean que las pupusas uno las ve complicadas pero no son complicadas también aquí es punto de ponerle orégano pero miren ya no tengo casi nada ya es finado este orégano ya esta salsita la usan mucho para pasteles la usan mucho para las pupusas es la más tradicional se puede decir la usan también para enchiladas la usan también para la yuca frita enredos y todo el asunto aquí en vez de ponerle chile verde le puse jalapeño porque quiero que pique un poquito pero este si a ustedes les gusta otro tipo de chile que pique y que sea bravo recuerden de que pues este ahí es que ustedes le van a poner este del chile que pique que a ustedes les guste bueno muchas gracias a todos si eres nueva en el canal te invito que te suscribas y le apachurres a la campanita para que puedas recibir las notificaciones cuando hay un videito nuevo si les gusta que les haga los en vivo también déjenme saber por favor déjenme saber para tratar pues de hacerles en los próximos futuros videos también los invito que se suscriban a mi segundo canal ay hasta nerviosa me tiene Adela Álvarez Adela Álvarez ¿cómo está mi Ronald Benítez? ¿cómo está López? López Sandy Bautista Nancy Hernández ¿cómo están todos ustedes? ¿cómo están mis amores rebello rechuloso de precioso aquí lo que estoy botando el agua a la carne y la carne aquí está déjenme mostrársela a esta hay que apagarle una media revolcada para fritarla esta que está aquí si son chicharrones los que te gustan de res pues acuérdate que son es carne de perdón de puerco eso es lo que tienes tú que poner en mi caso ya les dije soy alérgica al puerco ya cuando la salsita ya está la puedes bajar en un contenedor algo así la puedes poner algo así en un contenedor de esto y asunto arreglado y ahí la pones en la mesa si vas a tener alguna has invitado a alguien a tu casa a lo mejor les gustaría que dividiera el video en dos partes porque después de esto después de que la carne esté frita me falta este hacer la masa y hacer el queso y para que no se extiende el video no sé qué piensan ustedes o le continuamos hasta que terminemos que dicen ustedes mandan no sé no sé síganle sí, ustedes saben que yo lo hago por ustedes por ustedes mis amores bellos por ustedes tienen alguna pregunta, continúen síganle, muchas gracias gracias, gracias es lo que están oyendo tronar es la carne mira ahí está la salsita que la tengo en jueguito bajito y esta es la carne la carne ya la tenía cocida, la tenía zancochando, lo único que estoy haciendo aquí es revolcarla aquí en aceite, la estoy fritando a ver si no quedó esto muy bravo, yo lo siento bueno pero pues aquí nadie come chile y solo le puse un jalapeño, no crean que le puse un montón tengo ganas de hacer así como de esas mojarras y lapias que le dije en lo que eso se está cociendo voy a empezar a picar tomate y tomate y cebolla y jalapeño que le voy a poner ok ¡Gracias! El que está cociendo es que hay cuidado con los niños y está salpicando aceite. Voy a ponerle una tapa hasta el frontera. Ustedes saben que es peligroso por los niños. Aquí está la solución. Esa es la solución. A mí me da miedo cuando viejito anda aquí en la cocina. Yo la verdad es que le saco carrera. Miren, yo los tomates no creo que estoy haciendo ahí cortes bonitos. La máquina esta lo va a requetemoler allí. Esa máquina es el trabajo por mí. Y ahora en día ustedes saben que todo está más rápido así para evitarle tanto el costo a uno. Me acuerdo yo que antes las mamás dientes esto lo hacían molido así en la piedra. Así de esa piedra de molero donde estaba haciendo las tortillas ni esperanza. De acuerdo. Tengo la carne allí. Ahora le voy a poner jalapeño. Le puedes poner chile de ese... Nosotros le hicimos chile guaco. Que es el chile este gordote que no pica. O yo le pongo jalapeño porque pique un poquito. Ya les voy a mostrar la comida. No se me mortifiquen. Lo que pasa es que ahorita estoy picando. Y pues ustedes saben. Ahorita se las enseño mis amores bellos. No se me mortifiquen. Ahorita. Lo que pasa es que... Aquí estoy solita, ¿me entiendes? Ahorita se las muestro. De mi momentito. Ok. Aquí vamos. Aquí vamos. Aquí vamos. Échanle el hojazo allí, ven. Ahí está la salsita. A que se consuma un poco el agua. Aquí está mis amores bellos. ¿Ven? La salsa. De este lado tengo... Son dos tomates. Es la mitad de la cebolla y un chile de jalapeño. Y de este otro lado está la carne. Que la tapé. Que la tapé para que no salpique y por eso no oye el ruido. Lo único que pues... Este... Para continuarle pues no voy a poder con una mano. Entonces este... Tengo que seguir haciendo lo que estoy haciendo para avanzarle. ¿Verdad? Ya... Pero es aquí una media... Fritada que le estoy dando. Ya cuando ustedes lo vean que ya están fritos los pedazos pues ya... Lo vamos a sacar de aquí. Ya la carne no es que me esté preocupando yo que esté cocida porque yo ya la tenía zancochada. ¿Ven? Ahí está. Entonces ya tenemos aquí dos tomates, mitad de la cebolla, un jalapeño. Le vamos a poner... Consumé... Este no, perdón. Disculpen. Le vamos a poner consumé de sabor a res. Yo le voy a poner de sabor a costilla. De esto. Pero hay consumé de res también. Que vendrían siendo estos sobrecitos. ¿Ok? Le vamos a poner especia y sal. Y recuerden que esta es mi manera que yo lo hago aquí. Hay muchas maneras que las personas hacen estas pupusas y todas son deliciosas. Yo he tratado muchas diferentes como lo estamos hablando al principio y todas son deliciosas. Así es que si alguna de ustedes vive aquí en Estados Unidos y no tiene pues los ingredientes que necesitamos allá para hacerlos pues puedan adoptar esta opción. Y acá se va a sacar la picharronería. Después de esto vamos a proseguir. Después que haga la carne. Lo que sigue y que va a ser rápido va a ser hacer el queso molido. Después del queso molido hacemos la masa y a empezar a tirar pupusas al comar. Y llevamos 34 minutos. Quizás como para una hora ya empiezan a haber las primeras pupusas. Bueno. Aquí estamos los chicharrones. De verdad aquí las venden a 2 dólares cada pupusa. De 2 a 1.50. De 2 a 1 dólar y 50 centavos. ¿Ven? Mmm. Yo les aseguro esto tiene un olor bien delicioso. Bien delicioso. Entonces déjenme revolver bien esto. Lo voy a revolver porque le voy a poner esta especie de esta. De la que acabo de moler. Pimienta y comino para los que vienen llegando. Y la salsita esta yo creo que ya la voy a apagar porque ya siento que ya está bien así. Si la quieren muy espesa entonces la dejan ustedes que se termine de consumir. Pero esto que está del picadero es lo que no me gusta. Ok. Y aquí le voy a agregar 2 sobrecitos de estos de consumir de sabor a costilla de res. Y también un poquito de sal. Y de ahí después de eso va para la máquina moler. Por eso me encanta esa máquina ninja que tengo. Porque miren aquí lo estoy haciendo con la cuchara. Porque está caliente. Porque esa máquina esta carne la muele. Pero si tu máquina consideras que este. Que no te. Que va a dar problema para molerlo. Entonces te sugiero que ahorita les voy a mostrar. Que corten los trocitos. Los desgarren así más. Más. Más delgadito. ¿Verdad? Más delgadito. 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 vamos a traer que era carne fresca la señora nos llevó el pellejo y toda la cosa y era carne fresca de esto no es mucho hacer la que le pongo porque como el consumé tiene sal por eso es un poquito entonces ahora les voy a mostrar miren la carne ya ven que están los pedazos así ustedes la pueden desgarrar así hacerla los pedacitos más pequeños verdad y aquí ya me lavé las manos no crean que no me he lavado las manos así si ustedes creen que su máquina se les va a aturar pero como esa ninja tiene tres navajas entonces muele la de abajo la de en medio y la de arriba entonces se atoró algo de abajo las tres están girando así allí hemos leído muchas cosas gracias a todos los que están aquí en esta preciosa tarde yo los invitaba con todo mi corazón a que vinieran a tratar mis pupusas aquí que estoy haciendo mis hijos la que más les gusta ellos son las de frijoles y las de queso también ya les dije les di ideas a ustedes que esta carne lo que me sobre lo puedes poner en bolsita y lo metes al congelador y así como lo que estés bien que está haciendo todo esto porque les estoy mostrando pero yo sé mantener como ahorita que estoy haciendo esta carne esta es mucha carne para para hacer las pupusas entonces yo a las que hacemos son las que las vamos a comer entonces si nos sobra carne yo la guardo en bolsita y la meto al congelador y cuando quiero hacer pupusas digo ya mañana voy a hacer pupusas se me ocurre verdad entonces lo que hago yo es que saco las bolsitas las pongo ahí afuera de la refrigerador de unas tres cuatro horas ya está descongelado y ya la carne la tengo lista y de igual manera de la misma manera también el queso y eso les ayuda a ustedes a facilitar el trabajo si ustedes tienen las carnes el queso y el curtido lo dejan hecho un día antes les prometo que en unos lo más 30 minutos pongámosle ya tienen un montón de pupusas ya tu familia está comiendo si aquí lo que se lleva más tiempo sería la carne y el pica el repollo de ir lo demás está fácil mira les voy a mostrar aquí otra vez déjame secarme las manos que me acabo lavar las manos no lo entendí miren los pedazos ustedes los ven grandes estos porque la máquina lo va a moler esto también pero pues si en su caso la máquina se atora los pedazos tienen que ir más corto entonces pero aquí ya lleva especia consume de sabor a res a sal y y es todo y chile tomate y cebolla quieren ver la cocina matis que quieran ver mis amores que quieren ver ustedes les digo que son bien curiosa mira aquí va a esto no se le pone ni agua ni nada por el estilo muchas gracias marías muchas gracias mi amiga maría de romero muchas gracias mi corazón yo también quiero mucho como les digo gracias a todos ustedes que siempre comentan que siempre están al pendiente del canal y que comparten los vídeos mil gracias a todos ustedes gracias por estar aquí pues en esta tarde como les digo esta tarde de cocina miren ya estaba vamos vamos a traer por acá i y esto yo le meto como no lleva nada de agua yo le estoy metiendo la volada esta a la cuchara porque esto obviamente corta estas son tremendas para aportar y no lo quiero bien molido lo quiero más o menos porque no lo quiero hecho puré dice maría garcía estoy haciendo falta de caquito de cebrales cuántas y ustedes están cocinando ahorita cuántas hay muchas cocinando o más o menos i hoy trabajando dice saludos a todos los que están trabajando i 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 y por eso me gusta esta bolada porque me necesita la carne porque si se atoró no le he puesto ni agua ni nada solamente así solita pero de esas otras máquinas que yo ya las he tratado las licuadoras regulares isla y la bolada así se atora se atora ella cuando lo quieren un poquito chancó que no te quede tan remolido entonces menos tiempo que lo vas a dejar en la licuadora no está entonces esta es la carne ya la carne está lista ahora sigue lo que es el queso de mi momentito el queso es rapidito no crean que es rapidito miren esto va para el refrigerador esto lo voy a dejar aquí porque lo tengo que embolsar pero eso va para el refrigerador déjenme lavar este bolado aquí dice pupusas principio y fin sí porque pues ustedes me dijeron que lo quería así que le siguiera pues le estamos siguiendo yo lo iba a cortar pero pues ustedes me dijeron sí que le siguen a seguir entonces recuerden que ustedes mandan yo les pregunté entonces pues cómo está mi señora rosita norma garcía yo cocine chicharrones y unas lentejas un día de esto les voy a enseñar vamos a hacer así en vivo lo vamos a hacer en que los perdemos un montón este la famosa quesadilla de arroz a mi estilo porque esa quesadilla se hace diferente de maíz pero equipo uno la hace de los ingredientes que uno consigue y haya porque en nuestro país donde yo vivo mejor bien dicho donde viví este se hace muy diferente pero aquí hay muchas cosas que uno no consigue y pues uno se adapta y hace las cosas lo que uno halla este a veces pues imagínense aquí no hay quesillo y el queso que encontramos yo le pongo leche para molerlo porque si no le pongo leche pues cómo lo voy a hacer entonces este uno aquí se acostumbra a lo que uno tiene yo aquí el chipilín que he querido hacer pupusas de chipilín tampoco he hallado chipilín entonces son cosas que les quiero decir que que pues uno trata de hacer lo mejor que uno puede verdad pero en las próximas aventuras que tengamos les voy a decir a lo mejor alguna de esas pupuseras allí allí donde está mi mamá enfrente hacen pupusas a cada rato y y hagan cuenta que pues este yo solo les mando tres quiero tres dólares de pupusa que está mucha pupusa para mí solita con un dólar me llena me llevan las pupusas ahí bien calientitas recién saliditas delicioso estoy limpiando aquí los productos estos los 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 las navajas porque como molía el chicharrón donde vive mi mamá mi mamá es de cerca de san miguel el salvador yo vivo en texas también mi mamá les va a estar les mostrando pronto prontito este acomando estamos haciendo pan artesanal después va a venir la parte después del queso viene a la parte de hacer la cómo se llama después de hacer el queso voy a hacer lo que va a hacer la cosa de estar la la masa para las pupusas y presten atención es para que ustedes puedan ver que cómo sale y las que tienen problemas que no les sale la 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 masa allí bien a bien esa parte cita ok mis corazones re bellos re chulos este en algún dado caso ustedes quieren de que no les quede con mucho juguito la carne lo que pueden hacer es no ponerle mucho tomate no ponerle mucho tomate o ya cuando la tengan molida también la pueden apretar un poquito entonces bueno vamos a seguir para las que no tienen que si yo la solución vendría siendo este tipo de que es mozarella puedes usar que eso de ese del bloque del que viene así cuadrado puedes usar de ese o puedes usar de este rayado nada más que este queso este es mozarella y está rayado y lo compré este lo compré aquí en el sams en el sams lo he agarrado y este pues me conviene más me entiendo porque pues este viene así y así me sirve a veces para hacer alguna algunos paquitos ya tengo que eso así entonces este viene el paquetote grandote ven ahí está les voy a mostrar ahorita cómo voy a hacer este ahorita les muestro la comida un ratito denme un momentito ahí está nada más que le quiero poner el queso que ahorita y después me lavo las manos y lo muestro se pega en los dedos esta queso pero miren ahí está más o menos así esto también me gusta moler cuando tengo bastante queso me gusta moler poco voy a andar por poquito porque miren ahí está aquí vamos uy ahí también ahí está este es el queso y esta es la carne esa es la carne este es el queso y si me van a hacer de frijoles por de igual manera el queso que estoy usando es este pero aquí tengo también este es el verdadero quesillo de las pupusas este lo tengo aquí porque lo metí al refrigerador y lo que he estado haciendo es que se descongele ya ratos le mostré cuando lo saqué entonces pues eso es lo que he estado haciendo pero bueno déjenme seguir este vamos a a ponerle ahorita leche déjenme ver que tanta leche le voy a poner para que ustedes puedan ver y tengan puedan tener una idea leche no es mucha es poquita nada más para que la máquina no se atore para eso le pongo la leche pero si tú lo quieres deshacer con tu mano y consideras que lo puedes hacer hasta lo machacando allí lo puedes hacer yo solo son para hacerlo más fácil el queso sale de la leche de la vaca verdad lo mismo este así es que miren es poquito aquí le voy a ir poniendo aquí le voy a ir poniendo poquito a poquito según lo vaya necesitando si yo veo que se empieza a atorar le voy poniendo miren ahí ven que va caminando despacio ya cuando va caminando así pero le digo se atora ya ya casi ya va a estar pero si no lo hace así se atora la máquina ven porque les digo que le pongo leche ven porque les digo por esa razón pero como les digo ustedes le pueden poner este lo pueden deshacer aquí con la manito ya se me fueron están aquí porque no veo comentarios hoy hoy es de mejor bueno miren ven ya salió hecho masita salió ya amasadito estas navajas son las peligrosas aquí estoy dice muchas gracias 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 entonces como ven a porque ya está la tengo preparada para para como les quiero decir para para guardarlas pero ahorita tengo este queso allí y aquella la voy a embolsar de mi momentito eso sí que sale un montón de traste con esto sí pero vale la pena ahí está ahí está entonces este es el queso ahí está aquí hay que aplastarlo y esta es la carne y allí se le pone y voy a empezar a revolver la carne debe hacer dependiendo lo que tú quieras ponerle si quieres con bastante carne le pones más carne si quieres con poquito pues poquito o más que eso yo no sé eso ya sería decisión y preferencia de cada uno de ustedes recuerde mis amores que los vídeos en vivo así son así son por eso les dicen en vivo porque está saliendo todo lo que está pasando si si yo me pongo lavar platos aquí va a salir y me pongo a tomarme un poquito de bebida también y en cambio los vídeos grabados uno los modifica los hace pero en la como la vida normal que uno tiene y aquí lo único que estoy haciendo es aplanando el queso con la carne y aquí lo que está y aquí lo que está y aquí lo que está ahorita voy a hacer con el quesillo que es del salvador ahora lo que está ocurrió no me había dado cuenta que pensé que yo solo estaba ahorita pero creo que por allá de estar él miren estos quesitos los traemos así del salvador y esto no necesita ponerle leche 1 porque ya viene listo pero pues no todos tienen la oportunidad de agarrar este queso miren éste no necesita uno estarle metiendo nada mira y esto se deshace ven como de esta se ve facilito ya que no necesita nada ni bajarlo ni por la la máquina es pero para los que no tienen la oportunidad de tener este pues esto pues aquí está la solución dice yolanda yo soy si le encuentro la receta de la no se mortifiquen mis amores ustedes saben si ustedes saben hacerlo de otra manera este lo pueden hacer recuerden que pues cada persona cocina este como les quiero decir a a su manera yo he visto tantas recetas miren en el por ejemplo me voy a un ejemplo para el lado de san salvador las tortillas son bien chiquitas así son miren les voy a un ejemplo así son chiquititas y gordas y para el lado de san miguel las tortillas son grandes y son delgadas entonces lo que les quiero decir con esto es que hay lugares del salvador que la comida la hacen diferente diferente entonces ahorita vamos a proceder voy a apartar el queso miren aquí tengo este queso ven aquí está el queso a este le voy a poner a este le voy a poner más carne que queso y si te gusta a ti al revés entonces va a ser más queso que carne y si me dicen señora adela fíjese que la carne me queda con mucho jugo exprimela sácale el jugo a que te quede la pura carnita si tienes ese problema porque miren ya está voy a calentar ya el comal este comal es el que voy a usar ok ya les hablé de otro día de este comal en donde lo compraba y todo el asunto aquí estoy eh no creo que me he ido aquí estoy eh no creo que me he ido le estoy poniendo poquita llama a este bolado para que no se me vaya a requete calentar y se ponga bien bravo el comal ahí que después ni voy a saber ni qué hacer cuando esté tan caliente ya estamos terminando ya ahorita lo uy esto ya es cuestión de y una cola champán una coca cola les apuesto que miren si lo más vaciado y lo más rico que uno se come es lo que uno hace en la casa ustedes han visto un montón de veces que me he estado lavando las manos aquí en los restaurantes no es así yo trabajé años en restaurante yo les aseguro que vi de cosas que no les quisiera ni contar este así es que es lo que les puedo decir miren les voy a dar un vistazo aquí aquí está la carne con el queso del salvador y este es el queso con la carne de el queso de mozzarella y con la carne que les mostré a ustedes así que aquí tenemos dos opciones y aquí está el puro como le dicen el puro quesito así es que ya el comal ya está calentándose aquí ya esto es cuestión ya de tiempo y aquí está lo que es la salsa ya la salsa está y el curtido ya se lo mostré así es que ahorita viene para hacer lo que va a ser la las pupusas la harina que uso es harina más seca esta es harina blanca a esta harina hay blanca, hay amarilla y morada la que yo he usado siempre ha sido esta y antes de que me digan en el salvador se hacen de puro maíz por supuesto que sí en el salvador las hacen de harina de esa y las hacen también de maíz recién cocidito pero yo no estoy en el salvador yo vivo en estados unidos y aquí yo no he visto hasta ahorita nunca me he podido comer una pupusa que yo la haya tenido que hacer con este como les quiero decir con maíz así pues recién hechito así que aquí le voy a poner harina ok pienso yo que aproximadamente puedo hacer que sea una libra una libra y media pongamos voy a poner el agua que se le va a poner va a ser lo más caliente que usted la aguante miren una de las cosas que le pongo es mantequilla o margarina déjenme mostrarles aquí la masa mira esta es la cantidad le voy a poner mantequilla o margarina como la conozcas le voy a poner sal aquí está y le voy a poner consumé de sabor a gallinita y por último voy a hacer agua agua caliente lo más que tú la aguantes mira dos cucharadas le estoy poniendo y esto es para que suavice la harina también en ocasiones hasta un poquito de rollarle puesto no lo más voy a poner y voy a poner un poquito voy a poner que voy a poner un poquito voy a poner si no la voy a déjenme traer este aparato para acá para que puedan ver ustedes como la voy a amasar de rápido y puedan mirar este de mi momentito espero no se ve me vayan a caer si se callen no vayan a llorar vamos a ponerle el agua aquí viene la técnica o lo que les puedo decir que si la dejan así como está ahorita esto lo único que va a lograr es empezarse a hacer pelotas usted va a revolver rapidito y le va a ir poniendo agua según la vaya necesitando si se le pasó de agua póngale más harina porque si la deja así este que le puso el poco de agua y la dejó se van a empezar a formar bolitas y eso cuando hacen la tortilla cuando hacen la pupusa allí van a sentir la pelotita miren cómo está quedando de 12 de esto fácil me salen como unas como unas 15 quizás por ahí y también este que tan dura la vas a dejar va a depender que tan tanto la puedes manejar tú si no la puedes manejar muy aguada entonces déjala un poquito más durita y le vas poniendo agua según tú consideres que la puedes manejar miren ahí estaba los invito a que me visiten en mi canal personal adela álvarez ahí les comparto vídeo todos los días de lunes a viernes bueno ya está tenemos todo listo déjame un momentito también lo puedes tratar si la considera que necesita más sal ahorita le puedes poner o le puedes quitar miren uy aquí estamos una de las cosas que les puedo decir aquí estamos ok en un guacal agarra agua aceite y eso para qué sirve eso te va a servir para que esté déjame ponerme esto por acá para que cuando metas tú la mano y empiezas a hacer la pupusa no se te pegue hay veces que pega la masa en tus manos y eso te va a ayudar para eso miren aquí tengo el agua espérame esta cosa aquí tengo el agua y el aceite va a ser este vamos a mezclar los enemigos el agua y el aceite espérame creo que voy a agarrar el otro aparato creo que me gusta más que esta cosa no la puedo manejar miren aquí está lo que es el comal y el comal espero no esté demasiado caliente entonces aquí va a haber un poquito de aceite vengasenme para acá vamos a ver si me miran bien quiero ver si me ven bien a ver, a ver, a ver aquí estamos entonces aquí tenemos déjame ver ahí está miren quiero mostrarles la prueba hola dice bueno aquí estamos vamos a agarrar como les digo la masa vamos a mojar la mano aquí agarrar una bolita de masa que tan grande pues depende mucho que tan grande tú quieras hacer tu pupusa si la quieres hacer chiquita pues chiquita les voy a mostrar como yo las hago y después les voy a mostrar como como pueden hacerle para las que tienen problemas ok ven ahí está ahora se le pone el ingrediente adentro y aquí esta es carne si ustedes la van a hacer de lo rojo de lo que la vayan a hacer pues recuérdense que este acuérdense que pues este ya tienen que tener eso listo en ocasiones les va a quedar rompida que pasa con eso la puedes remendar si tu gustas como esta queda un poquito abierta remendarla significa que le vas a poner un poquito de masa y si no no pasa nada la pupusa no siempre queda perfecta a veces se abre y pasa lo que pasa dice a mi no me sale le sugiero que siga practicando mi corazón bello re chulo de preciosos tenemos la primera déjenme mostrarles la segunda me falta estoy buscando la espátula esta para darle la vuelta búsquense una de esta no de las que son de plástico sino de estas dice Laura dice hola como esta ahorita como esta mi corazón miren aquí va vamos a ahora para las personas que tienen problemas y que no saben pues traten de hacerle un agujerito aquí le van haciendo el hoyito como que están haciendo una tortillita para acá para acá para acá al principio pueden batallar yo no le puedo decir que no pero recuerden que pues nadie viene aprendido en esta vida todos aprendemos ahí también le ponen lo de adentro el ingrediente la tratan de cerrar de la manera como ustedes lo consideran por lo general este este voladito se le quita porque es exceso de masa y luego la sierra le pegas vámonos y nada más solo le da golpecito y te vuelves a mojar la mano con aceite para que no se te pegue para eso te sirve lo que sería el aceite ven muchas gracias por estar aquí gracias infinitamente gracias ven ahí está segunda para el comado este cuando uno anda aprendiendo uno hace errores pero como les digo no importa las veces que te tengas que equivocar la peor batalla la vas a terminar tú sigue le tratando sigue le tratando que cuando menos acuerdes te vas a hacer una experta en pupusas te vas a hacer una experta miren aquí está miren estas son las ideales para darle la vuelta ven si se agarran de las otras que no tengo ninguna de estas como por ejemplo hay una de estas que son de plástico que vienen siendo como de este material cuando le den la vuelta esta parte de aquí del frente se empieza a quemar y te va a romper la pupusa y y y todo el asunto miren yo creo que le voy a poner un poquito más de jueguito esta volada me desconoce a mí ahí está arriba déjenme ver que quieren que los pongan este otro volado o los ponemos en el más grande como estábamos que dicen ustedes y el aceite es nada más una mojadita no es que están bañando en aceite ni nada de eso es una pequeña mojadita y pues aquí ya deberían de estar los platos listos pero no tengo nada como estábamos déjenme ponerlos aquí eso sí que si me ven que me estoy cruzando de un lado para otro ustedes saben ya saben dispensen como dicen aquí vamos vamos para atrás ustedes me quieren ver verdad me quieren ver déjenme ver es que se me complica este volado aquí a mí vamos a ver y fíjense que yo siento todavía un poquito dura esta masa para mí yo la siento para mí está un poquito dura pero pues para no entretenerlos a ustedes mírenme ven ¿dónde compré mi comal? en la Bet, Bat, Envión ay yo iba a decir Bet, Bat, de Wario ya ven que yo se me equivoco ay disculpen esta ahí vamos otra vez es en la Bet, Bat, Envión ¿cuánto te costó? ¿o cuánto le costó? me costó miren ven me costó este 100 dólares el precio original pero lo tenían en rebaja en esa vez lo tenían a 80 de rebaja y más del 80 pues use un descuentito ahí que me vino a quedar en 60 ven miren es que vamos a tirar esto otra el comal yo siento que puedo hacer las pupusas o tortillas con la masa dura a mí no me sale este y aquí tiene solución solo es cuestión de echarle otro poquito más de agua y me sale miren no más estoy estirando ustedes si quieren aplanar la tortilla en una bolsa aplanenla lo que ustedes van a buscar va a ser este miren aquí van los ingredientes este es del queso que es de aquí de Estados Unidos mozarella ahí va miren así la trato de subir para arriba así y bueno aquí se le quita el exceso ven ya logran a ver miren aquí ahí está que tan grande depende de ti que tan grande las quieres hacer miren les quiero darle vuelta para que puedan ver para este otro lado de ustedes ahí está ahí está la que acabo de tirarnos la vida no era a punto de darle vuelta a eso ahí está esta le faltaba no estaba como se dice no estaba le faltaba tiempecito no era el tiempo para haberle dado la vuelta pero bueno ahí están viendo ustedes como están quedando para que puedan mirar y esto a veces le pongo este aceite así como sus gotitas es para que no quieren tan resecas de arriba ahí para que puedan ver ustedes y esto y esto es rápido como les digo lo más difícil es hacer el dichoso curtido este y hacer la carne pero como les digo si ustedes aunque solamente dejaran la carne ya ya tan cochada y frita un par de pupusas estas las tienen para el siguiente día mis amores eso no es algo del otro mundo y les apuesto también que si tienen alguna visita por allí les prometo que que esto las va a sacar de apuro ustedes las va a sacar de apuro vamos otra vez muchas gracias a todos déjenme saber cómo han venido aquí al canal porque me emociona ver a muchos nunca había visto que habíamos muchos pero me emociona ver bastante que vemos hoy gracias gracias infinitamente gracias que Dios les pague y les colme de muchas bendiciones miren vamos a veces si se preguntan se les salen los ingredientes a mi también se me salen los ingredientes pero obviamente no es en todas en algunas a veces que han quedado medias rotitas ahí se sale pero por lo general no mira ahí va este es el ingrediente que tanto le quieres poner si te gusta que vaya bien rellenita de adentro ponle más pero si vas a hacer para vender si vas a hacer este como les quiero decir para quieres que te alcance que tienes un batallón completo ahí pues ala ponle un poquito menos pero yo en ingredientes no me gusta andar careciendo ahí a mi me gusta ponerle suficiente ahí está miren yo la masa aguadita yo la siento que la puedo manejar más fácil la masa dura para mi no puedo ya voy ya voy ya voy ya voy déjame un momentito ok que esto ya se armó ya ahí tengo con un café ahí tengo la máquina ahí tenemos la máquina del café saludo desde Houston Texas dice Oscar Benavides saludo mi bello Oscarito muchas gracias mi corazón re bello re chulo de precioso muchas gracias si quisieran ustedes que les muestren en otra ocasión haciendo pupusas con jalapeños picosos déjenme saber ustedes con qué otro les gustaría ustedes que les mostrar que jalapeños son los más los más bravucones vaya los que ustedes consideran aunque las tengan que regalar saludo dije Sandra Benítez saludo desde Laredo saludos y que son jalapeños jalapeños son estos chiquitos ven bueno yo si los conozco estos miren ya los voy a traer para acá miren ahí está si ven esta esta media rotita ven pero no pasa nada si se les abre un poquito no pasa nada mis amores no pasa nada miren esta que bonita está saliendo miren solo falta que se me caiga ven que les digo que estos son los los ideales este tipo no se compren de plástico yo creo que esta fue la que tiré si ya voy a empezar a sacar ya no sé si esto está caliente y no me va a derretir el plato ¿cuánto lo demoramos en hacer todo el proceso a ver déjenme saber cuánto cuando ya empezaron a ver las primeras cupusas miren como les digo lo más complicado si es que le quieren llamar algo complicado es hacer el repollo miren si yo les hubiera avisado los hubiéramos puesto juntas ustedes hubieran ido al paso mía ya tuvieran las de ustedes también yo cuando sé hacer pupusa este este me gusta regalarle a 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 se me van a quemar por estar aquí mucho hablando este a mi suegra y así me entienden vamos a ver si abrimos esta y el jueguito es jueguito manso que no esté tan bravo porque se las va a quemar y va a salir cruda cruda recuerden que los ingredientes de adentro lo que es especialmente la carne esa carne está zancochada está frita a cuánto creen ustedes que me pudieran pagar cada pupusa de esta dígan a ver ay madre mía miren esto vamos a ver recuerden que dicen que el que trabajó pues vamos a ver aquí no sé dónde tengo este volado que es para sacar el como les digo lo único de esto es yo no puedo ver esta cosa lo único malo de esto es el hola de mi momento lo único malo de esto es que salen muchos trastes aquí estoy estoy tratando ya viste botes que no que no lo puedo abrir no quiere no quieren ustedes creen miren aquí está el curtido lo único que el curtido este le faltó a zanahoria cuando me dicen que vas a querer le digo pues le hice el apunte pero se me olvidó la zanahoria se me olvidó lo tanto ustedes creen malo malísimo malísimo verdad déjenme sacar estas agoritas para que ustedes puedan ver cómo quedó y la parte importante que viene aquí que es comérselo verdad voy a parar de hacer como quiera a mi familia les gusta caliente la primera vamos con la segunda dice yo también quiero con curtido si yo les doy les digo les digo que yo sí les doy les prometo que sí lo malo es que están pero bien retirados de aquí se les hizo difícil díganme si se les hizo difícil o lo sintieron que consideran que se pueden echar un par de pupusas les digo que no está difícil no está difícil miren aquí voy a agarrar salsita esta que tengo acá miren aquí tengo el plato miren madre mía ajá ahí me van a dispensar pero si practicando les va a salir práctica práctica y práctica como les digo a mí me gusta escuchar las personas que me dicen lo logré después de ser tantas lo logré pues así mero así mero sale pues bueno aquí está miren están viendo a ver si no me quemo la boca aquí tiene un jalapeño está volando me va a hacer llorar más que ni agua listado ay mis amores bellos me da vergüenza con ustedes que me estén mirando comer y ustedes pues deseando ay no me da pena porque yo sé que se antoja la comida miren lo malo es ese trastero que tengo ahí eso es lo que no me parece ese trastero es lo que me desespera esto que se quema necesito una una coquita miren mañana mañana pónganse de verdad como les digo cuando amasen la masa denle rápido es mejor que le vayan poniendo poquito a poquito el agua y la vayan amasando a que le dejen ir el pocazo y se les empiece a hacer pelota porque si ustedes ven la masa esa quedó bien suave bien dócil bien dócil ahora cero dieta cero dieta que va la dieta será hasta mañana tengo una fanta ahí en el refrigerador pero no 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 tengo un volado esto de abrir madre mía miren fíjense que tengo estas canastitas que las quería mostrar en el salvador en esta la sirven en esta y le ponen un plastiquito bien bonito pero lo anduve busque busque el dicho plástico nunca lo hallé pero a la próxima vez les voy a mostrar a la próxima vez el curtido le faltó zanahoria y eso les da un toquecito rico también riquísimo y le ponen margarina la masa queda bien suave y le queda con un sabor rico y el consumir de gallinita me van a decir porque yo sé que ustedes saben hay varios del salvador que cada quien tiene su técnica pero cuando le pones el consumir es darle sabor a la masa este también deliciosa mira madre mía aquí están otras dos voy a esperar estos hombres que vengan mejor porque tienen que venir a comer este tiene que venir a comer el batallón yo aquí comiendo y yo todavía no han comido miren muchos videos yo tengo varios videos de cómo puedes preparar el queso ya les dije qué queso estoy usando cómo puedes preparar la salsita el chicharrón tengo muchos videos de pupusa el queso el perdón el frijol para las pupusas y en otra ocasión les voy a mostrar otro frijol si se les hace complicado ese frijol que hay que estarlo fritando porque hay que darle vuelta y vuelta y vuelta y eso salpica verdad entonces les voy a mostrar la próxima vez pues ustedes déjenme saber qué quieren ver vaya no es por nada no es por exagerarles pero no les quiero decir que está rica porque van a estar ahí ya las hizo no le voy a creer yo lo único que les digo trátenla es una cosa riquísima que no tiene nombre la verdad es rico para explicar está rico ya puesta en la lengua con una salsa si a usted no le gusta la salsa dulce le ponen de los chiles bravo agárrense porque si les va a gustar y bueno este creo que pues por lo pronto ya esto ya les mostré todo lo la cosa en otra ocasión también les puedo mostrar cómo hacer el agua el agua como se llama el ponche de fruta si les gustaría ver el ponche de fruta lo podemos hacer en vivo y se los comparto ya que pues ya viene el tiempo festivo que hay que hacer preparaciones de comida por si alguien esté interesado este y no se les olvide suscribirse a mi segundo canal Adela Álvarez y les agradezco infinitamente a todos ustedes que estuvieron conmigo aquí ay disculpen que los traje de un lado para otro pero ustedes saben que los videos en vivo así son si mi señora Sandra Martínez eso es lo que le estaba diciendo que al principio ya rato que que les voy a mostrar cómo hacer lo que es este las quesadillas salvadoreñas por si alguien está interesada voy a tratar de hacerle dejarles saber con tiempo para que ustedes preparan los ingredientes y estén listas y los estemos haciendo juntas y pues podamos hacer el pan y pues para que puedan ir viendo todo el proceso así es que bueno yo me despido uy un beso grandote para todas cuídense y tengan bonita tarde adiós muchas gracias por haberme acompañado por haber estado conmigo y me dio gusto ver a muchas de ustedes hasta pronto adiós bye